El ex embajador Julio Londoño, quien lideró la defensa de Colombia ante la Haya por el caso con Nicaragua, en el que se perdió gran parte del mar del archipiélago de San Andrés, lanzó una nueva voz de alerta, esta vez por las pretensiones de Nicaragua sobre el mar que rodea a la heroica Cartagena. Yo creo que el gobierno de Colombia tiene que estar alerta, tiene que estar alerta, porque las pretensiones de Nicaragua a la línea frente a Cartagena todavía persisten. Eso no hay que olvidarlo. Después del fallo así lo anunciaron. Ya Nicaragua hizo las primeras manifestaciones que de acuerdo a la Convención del Mar de 1982 se tenía que hacer ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental para la Plataforma Continental alargada. Entonces, que está en eso, puede estar en eso. Sobre eso no hay ninguna duda.